Se lo ha bajado la Madre de Dios, cantemos un Ave María con amor. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave María, Santa María Madre, Santa Teresa de Jesús. Por ahí viene un misionero y viene buscándolo. Sala, vale, con malé, con sala, inquisi, malongo, malongo, ya, ya. Bendición, primero que todo, de mis espíritus, bendición de mis tatas, bendición de los tatas de mis tatas, bendición de todos mis mayores, bendición de mis hermanos de religión, bendición de cada uno de ustedes que me está viendo hoy. Hoy el tema que vamos a tocar es un poquito complicado, pero bueno, tema al fin, hay que tocarlo. Me escribe una muchacha y me dice que le hicieron una investigación espiritual o misa investigativa, como solemos conocer a veces, que la misa investigativa le salió como guía espiritual una persona que ella conoció en vida, pero que murió trágicamente, que se dio candela. Señores, pues lo que fuere, haz lo que vienes. Pero, desde mi punto de vista, eso está incorrecto. No estás facultado para ser guía espiritual de la persona. Primero que todo, alguien que te conoció en vida, no puede ser tu guía espiritual. Segundo, los espíritus atrasados, o sea, los espíritus que se dan candela, que se ahorcan, que se tiran delante de un tren, que se tiran delante de un carro, que se envenenan. Esos espíritus son, cuando pasan al pleno terrenal, se les llama espíritus atrasados. Y esos espíritus no están facultados para ser guía espiritual de la persona. Ahora me dirán, bueno, yo tengo un congo en mi comisión espiritual, ¿quieres algo más atrasado que un congo? Entonces yo les digo, si el congo es atrasado, yo no voy a decir que no, para no entrar en debate. El congo es atrasado y no es atrasado. ¿Por qué ahora digo y me contradigo? ¿Es atrasado por qué? Bueno, el congo no hablaba inglés, el congo no tenía wifi, el congo no tenía celulares, el congo no tenía facebook, no tenía zapatos de último modelo, por eso es atrasado. Ahora les digo, no son atrasados. ¿Por qué no son atrasados? Porque en el tiempo de Andilanga, en el tiempo de los congos, no había celular, no había wifi, no había facebook, no había zapatos del último modelo. ¿Qué había? Bueno, el congo decía, vamos a fumar un tabaco, vamos a tomar una botella de agua al diente, vamos a sacar una piedra, que aquí no hay banco, vamos a sentarnos aquí arriba de la piedra esta y vamos a amanecerla hasta que Gunda cuente, dice arriba el mundo. Entonces el congo no era atrasado, era atrasado y no era atrasado. Ahora, el espíritu que te acoge desde que tú naces es un espíritu que Zambi te da desde que nace la persona, desde que tú haces esto, desde que coges tu primer aliento, tu primer llanto, tu primer, o sea, tu primer minuto de vida. Ahí te acoge una fuerza espiritual, pero no, caballeros, vamos a dejarnos la falta de respeto, vamos a acoger las cosas con orden y con seriedad verdaderamente. El espíritu guía de la persona no es una persona que ahora tú estás en una misa investigativa y te dicen, mira, tu guía es estrellita, que estrellita era vecina tuya y que se murió cuando tenías 10 años. Es mentira. El espíritu guía de la persona no te conoce. Por eso es que es tu espíritu guía, porque te lleva a conocer un mundo, te lleva a disfrutar tu paso por el plano terrenal. Salam Alecum, Alecum Sala, ya podremos continuar este tema, que sé que quizás nos traiga contradicciones, polémicas, pero bueno, como tema fin hay que tocarlo. Dejemos claro que todo parte de un espíritu. Buen santero no es buen santero si no tiene un buen espíritu. Buen babalado no es buen babalado si no tiene un buen espíritu. Buen macutero, mayombero, como lo quieran poner, no es bueno si no tiene un buen espíritu. Y buen espiritista, bueno, ya lo dice la palabra. Si no tienes un buen espíritu, no eres buen espiritista. Entonces, caballeros, vamos a, como les dije, vamos a llamarnos a la reflexión, vamos a tomar seriedad y no vamos a jugar con los caminos de las personas. No troquen los caminos de las personas, que todo en la vida se regresa. Salam Alecum, Alecum Sala y que San Biampungo me los acutare.